Capriles, que ganó una excelente carrera en la anterior, repito. ¿Listos? Cuadromis Indiana. El juez esperando el mejor momento para dar la salida. ¡Partida! Salieron las participantes de la sexta válida. Largada mala para Karamia, bien explosiva a tomar la punta. Claramente domina explosiva la de José Gregorio Rodríguez. En el segundo lugar viene avanzando por el centro de la cancha el ejemplar Oromía. Detrás viene avanzando Miss Indiana en el cuarto con Reynestar. Está dominando explosiva a Oromía Reynestar. Afuera viene Miss Indiana cuarta. Enseguida Amboá. Detrás está avanzando Fast Cat por la parte interior. Explosiva se mantiene en la punta. En 23 segundos, tres quintos. Los primeros 400 metros. Explosiva ya la exige Zuinete y también Robert por fuera. Miss Indiana cuando vienen a la última curva. Entran en la recta final. Explosiva no se entrega ante Miss Indiana. Pero Miss Indiana es un bólido Venezuela. En la sexta válida para el 5 y 6. ¿Cómo corre la yegua Miss Indiana en la sexta válida? Fast Cat avanza para el segundo. Muy tarde porque viene lejos. Adelante Miss Indiana en la sexta del 5 y 6. ¡Ganó Miss Indiana! Segunda para Fast Cat. Tercera Amboá. Cuarta la yegua explosiva con mi chiquitina. My Going Maid. Flama Soxess. Reynestar Oromía. En los últimos lugares con Spring Training. Miss María Daniela. My Going Maid. Y Roca Mare en el último lugar. 23.3. Cuarenta.